Rosario Puga, periodista Otoño 1987. Cinco años estuve en el movimiento contra la tortura Sebastián Acevedo. En 1987 vino el Papa Juan Pablo II. Las calles estaban disponibles para que el pueblo demostrara su fervor religioso. Era el momento preciso para que todo el mundo supiera que en Chile se torturaba. Uno de los lugares escogidos para realizar nuestra denuncia era el Estadio Nacional. Allí el Papa se reuniría con los jóvenes. El estadio había sido uno de los primeros recintos de detenciones, torturas y ejecuciones. Nunca había entrado. Conseguí una entrada falsa. Me envolví el cuerpo con un lienzo escrito en polaco. Parecía embarazada. Caminé entre cantos de monjas y griteríos de miles de adolescentes. Quería pasar rápido mi entrada antes de ser descubierta. En el apuro y luchando contra la marea humana, me tropecé. Caí a los pies de un carabinero. Este, urgido, me levantó y me escoltó hasta el interior del estadio. Una vez adentro, no me sentí aliviada. Por el contrario, la pena me desarmó por completo. Estaba lejos de esa multitud de pañuelos blancos y de esa diminuta figurita que se desplazaba como muñeco al centro de la cancha. De golpe, recordé a qué había venido. Me levanté el vestido y, con la ayuda de mis compañeros, desplegué el lienzo de ocho metros. Corrimos hasta las rejas. El papa leyó el mensaje. Hizo el signo de la cruz como señal de que nos había visto. Los guardias papales dieron aviso a las fuerzas policiales. Nos sacaron del estadio. Unos días después, en Punta Arenas, el papa dijo en sus discursos, he leído sus inscripciones. Chile, a 30 años. Fragmento de la memoria.